El pasado fin de semana fue presentada a los representantes de los medios de comunicación la soberana de la 59ª edición de los Juegos Florales Nacionales y la Feria Carmen 2017, Jessica Yailen Terán Castilla, quien representará a la máxima fiesta carmelita en el marco del 300 aniversario de la gesta heroica de don Alonso Felipe de Andrade y la Fundación de Carmen. Jessica Terán, de 18 años de edad, recientemente concluyó sus estudios de nivel preparatoria, dijo sentirse muy orgullosa de ser carmelita y tener la oportunidad de promover las bellezas naturales, tradiciones y todas las actividades de la Feria Carmen 2017. Asimismo, invitó a toda la comunidad a disfrutar el próximo 15 de julio la gran velada de coronación y premiación del poeta laureado, que tendrá lugar en el Teatro Carmelita y también cantar las mañanitas a la Virgen del Carmen. Invitó a toda la comunidad y visitantes de Estados vecinos a ser parte de la gran fiesta que se vivirá del 15 al 31 de julio. Invitación que queda al aire, dado que hasta este lunes, a diferencia de las autoridades eclesiásticas que ya iniciaron los festejos religiosos el pasado fin de semana, las autoridades municipales panistas no han dado a conocer el programa oficial de la feria, menos la promoción de la misma, por lo que se vaticina poca derrama económica al comercio y servicios turísticos de la isla. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.